la navidad un musulmán aconseja y no engaña ni traiciona a un no musulmán por lo tanto un musulmán no puede decirle a uno musulmán feliz año nuevo pues es una forma de cirque es decir asociar socios con allah y de pecar más bien la felicidad está en el islam tampoco está permitido venerar el crucifijo porque éste fue el instrumento utilizado para crucificar a su señor según su propia afirmación el señor no se describe con deficiencias y debilidades sino con perfección hasta los niños saben que uno más uno más uno igual a uno es matemáticamente incorrecto nuestro llamado es a la rectificación y clarificación de la verdad y llamamos a la adoración de allah solamente